Hola y bienvenidos a otra entrega de Unboxing Sorpresa, un día después, esto es el regreso a casa. Como podéis ver ya he llegado ya con todos los maletas, todo lo que me conseguí en las LES. Y cuando he llegado a casa me ha llegado un nuevo pedido, un nuevo pedido de cosas grandes. No son demasiadas, porque realmente son solamente tres elementos, son muy parecidos entre sí, principalmente porque son del mismo género. Y dos de ellas son de la misma compañía. Y si estuviste atentos al final del último vídeo, os podréis imaginaros un poquito de qué van. Vamos a ir primero con los dos elementos que se parecen, aunque no son el plato principal. Principalmente lo primero que me ha llegado es el segundo volumen de LES, que es el Atenture Path de la segunda edición de Pathfinder. El primer Atenture Path que han sacado en la segunda edición de Pathfinder. De esto poco puedo decir, salvo que tiene, creo que ya lo comenté en otro vídeo, salvo que tiene una cosa llamada el Atenture Toolkit. Que sería algo así como, lo que antiguamente eran las pequeñas expansiones con respecto al material que te ponían. No puedo hacer demasiado spoiler de lo que hay aquí. Es un material que no se utilizaría normalmente en una partida de Pathfinder. Excepto una cosa que es supervivencia en la jungla. Y esta parte de la campaña tiene X-Crawl. Tiene X-Crawl de exploración de lugares ignotos. Aunque son muy ignotos, la verdad. Vamos a ver esto por esta parte. Otro, el siguiente suplemento también es de Python. Más o menos es de la línea principal de Pathfinder 2. Que es el Lost Tommen's World Gate. Que por lo que he podido ver, es que voy a hacer una comparativa. Como podéis ver, es bastante más finito del de Pathfinder 1. Esto es la guía del mar interior de Pathfinder 1, en inglés. Y como podéis ver, es casi, bueno, más o menos como la mitad. Principalmente por cómo han reclasificado el mundo. Podría enseñar el mapa, lo que pasa es que el mapa seguramente no serviría de mucho. Viene un mapa, un inserto que es un mapa justo detrás. Pero voy a intentar a ver si podéis echar un vistazo a lo que sería el mapa general. Sí, esto es el mapa general. Que sería una reproducción más o menos de lo que hay en la parte de atrás. Y ahora está todo dividido en grandes zonas. En lugar de tener dos páginas por cada país, lo que tenemos son zonas concretas. En las cuales tenemos explicados cuatro o cinco países. Por ejemplo, la zona de Absalom, que quizás es un poquito la más pequeñita. Porque es una isla. Tenemos aquí una explicación acerca de Absalom. Tenemos figuras importantes. Tenemos figuras importantes aquí. Y un poco lo que sería la actualización de lo que sería el trasfondo. Por ejemplo, vamos a poner una zona interesante. Una zona interesante a nivel de trasfondo. Aquí tenemos, por ejemplo, el ojo del terror. Uno de los últimos eventos que han sucedido en el mundo de Pathfinder es que el gran tirano, no muerto, que estaba aprisionado, se ha liberado. Y ha tomado todo lo que es las Gravelands. Que es esta zona de aquí en medio. No lo puedo enseñar aquí. Y aquí lo que tenemos es una explicación de los países que habían limítrofes, cómo ha ido afectando todo. Tenemos una cronología de cada zona. Y al final de... Bueno, prácticamente casi todo lo que son los países, los tenemos en un párrafo, en una página, en lugar de las dos que teníamos anteriormente. Hemos perdido un poquito de detalle, aunque ahora es un poquito más... Es más tragable. O sea, esto es más que nada... Yo lo veo más como una guía de introducción a lo que sería el mundo del mal interior. Después de las explicaciones de la zona, solemos tener el... Tenemos una lista de trasfondos. Una página entera de trasfondos. Por ejemplo, en esta zona tenemos ocho trasfondos nuevos. Y tenemos un arquetipo. ¿Un arquetipo? Sí, tenemos un arquetipo. En este caso sería Defensor del Último Muro. Por ejemplo, en Chaliax tenemos los calles infernales y cosas así. O sea, esta es una guía que si tenías la antigua... Lo que te aporta es la actualización. Por si no estaba salta en todo lo que eran los últimos Adventure Pads. Y que tenemos un montón de trasfondos. Un montón de trasfondos y arquetipos. Lo malo es que esto está partido en dos. Y hay otra parte que es la de personajes. Que es donde tenemos razas nuevas, tenemos arquetipos nuevos. Lo cual prácticamente te están haciendo comprarlo dos veces. Esto cuesta unos 35 dólares. ¿Unos 35 dólares? ¿36? 36 dólares. El original costaba 49. Es más barato, pero esto hay que comprarlo dos veces y al final te acaba saliendo por 70. Un poco lo que hay. Y esto sería... Y esto no lo he abierto todavía. Ni lo he mirado. El Essential Skit. De... De Años and Dragons. Que es la nueva caja de inicio. Esto no lo he abierto todavía. He mirado un poquito por detrás a ver qué contenía, pero... Pero la verdad es que esto lo voy a abrir ahora. Y a ver qué tiene. Vamos a ver. Ostras. Esto no era nuevo. Vale. Tiene dados. Tiene dados por aquí. Los dados que tiene... Si no recuerdo mal. Sí, tiene porcentual. Tiene tres dados de seis. No, cuatro dados de seis. Para poder hacerse personajes. O sea, tiene unos cuantos dados más que... Dos dados de 20. Un dado de 12. Sí, un dado de... Un dado de cada set. Me da la sensación de que me falta un dado. No, tengo un dado de 8 aquí. Vale. Pues eso. Tenemos dos dados de 20. Supongo que para el tema de la ventaja de la desventaja. Porque nos hacía un poco falta. Bueno, ya por eso ya hemos ganado un poco. Tenemos aquí... Lo que sería la aventura. Que... Habían comentado de que eran... Había visto un comentario en Twitter. Que decía de que eran prácticamente one shots. Tampoco lo veo mal. Que sean one shots. Principalmente para aprender más mucho mejor. Una campaña larga también es un poco así. Aunque esto es bastante... Esto tiene pinta de contundente. Son... 50 páginas. Bueno, son 50 páginas con buen gramaje. Y... Los monstruos detrás. Bueno, entonces sí que han ocupado páginas con esto. Tenemos aquí... Un bestiario. Un bestiario con bastantes... Bastantes ilustraciones. Y no sé si hay algún monstruo nuevo. Veo que no. Pero aquí hay algunas ilustraciones que no había visto antes. ¿Eh? Los... Los green whites no los veía con estas... No los he visto con estas ilustraciones. Hasta ahora. Y... Y... Y tenemos mapas. Tenemos... Sí. La verdad es que... A pesar de todo, tenemos algunos... Tenemos unos cuantos dungeons. O sea que... Por aquí viene. Yo creo que esto dará para uno... Para algo de tiempo. Aquí tenemos una cajita. Tengo una especie de caja. Pregable. De cartón. Que creo que es para lo que estoy viendo ahora. Que son... Ups. Esto se está moviendo. Cartas. Cartas. Esto lo tengo que estroguelar por lo que se ve. Esto es para... Esto es para... Ups. Recuento de iniciativa. Condiciones. Vienen las condiciones en el otro lado. Esto evidentemente está en inglés. Tenemos aquí la lista de las quests. Que supongo que vienen en el módulo. Directamente. Tenemos que tenemos aquí... Los objetos mágicos explicados. Lo cual... Tenemos unos cuantos. Bien sin ilustraciones. Lo cual lo desmejora un poco. Que esto es lo que te bendiga el Force Nine. Normalmente. Que te vienen con ilustraciones. Aunque... Tengo entendido que las ilustraciones a veces se repiten un poquito. Tengo unas condiciones por aquí. Y... 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 PNJs. PNJs. Señores y señores. PNJs. Esto... Mola. Y además colorarlos de personalidad por el otro lado. Lo cual está muy bien. Teniendo en cuenta que hay otros juegos... Eh... Pathfinder. Que no tienen este tipo de cosas. Esto a mí me mola. Vamos a ver. Tenemos aquí algo que nos faltaba. Que es el mapa de la Costa de la Espada. Y... Por si acaso lo necesitábamos para el otro. Tenemos aquí el pueblo de Fandalín. También. Y... Aquí tenemos... Un... Libro. Manual de reglas. Que es el manual de reglas de la Essential Kids. Essential Kids. Que es un poco más resistente que el que estaba agrapado del otro. Y no sé qué razas ni personajes te vienen. Así que vamos a echar un vistazo. Tenemos... En el nuevo el fojal fin humano. O sea, normal. Bardo, clérigo, guerrero, rogue y wizard. O sea, tenemos las de antes. Pero tenemos un... Tenemos... Nos añaden el bardo. Y... Tendrías de salvación. Ta, ta, ta. Esto creo que te viene para hacer creación de personajes. Sí. Tenemos creación de personajes aquí. Tenemos creación de personajes. Y... A ver. No tiene una que antes ilustraciones. Porque están en blanco y negro. Por lo que veo. Pero... La verdad es que va bastante bien. Y tenemos los personajes hasta nivel 6. Lo cual está muy bien. Esto es un buen kit. Esto lo veo un buen kit inicial, la verdad. Tenemos aquí los rogues. Tenemos escuelas. Tenemos escuelas. No solo la escuela de vocación. Si tenemos la de transmutación también. Varios trasfondos. No tenemos un montón. Pero tenemos ya por lo menos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco trasfondos. Que ya para empezar está bastante bien. La verdad es que... Esto tiene mejor pinta que el otro. Los apartados de equipo. Evidentemente aquí ya no hay demasiadas sorpresas. Conjuros. Hasta nivel 3. Y tenemos... Oh, un apartado de sidekicks. Por si queremos tener seguidores. Esto tiene... Esto está muy bien. Y... Ah, y aquí tenemos una cosa que... Además, le he hecho en falta. Que es que los seguidores... Si queremos tener una referencia rápida de nivel de lo que le podemos poner... Los podemos ir mejorando. Mola. Esto no lo había visto nunca antes. Por lo menos en el producto de quinta edición. ¡Jo! Tenemos otra cosa que... Oh, es de cartón blando. Pero bueno, tampoco se podía pedir pedazos de un momento. ¡Que es una pinipantalla! Es una pantalla que es más pequeña que la... Que la normal. Que te vienen... Además, las condiciones. O sea... Plantilla chula. Cartón muy blando. Esto se... Va a romper con bastante facilidad. Y tenemos una cosa que... Es un poco... Un poco así. Que son... A ver. Sí. Que tiene que haber y tal. Que tenemos hojas de personaje en blanco. En estas no tenemos hojas de personaje pre-creadas. Como las que teníamos en el otro... En la otra caja de inicio. Que teníamos los personajes más o menos hechos. Y que nos decían... Pues bueno, que... A medida que fuéramos subiendo de nivel. Nos decía exactamente que era lo que teníamos que hacer. Y... La verdad es que... Para lo que lleva. Está bien. Está bien. Está bien y es chulo. Por lo menos tienen más cosas que el otro. El otro tiene una campaña un poco más cohesiva. Pero... Esto la verdad es que tiene una... Tiene una muy buena pinta. Una buena pinta para empezar. Si no fuera por el tema de que... Claro, está todo en inglés. Necesitas gente que te sepa... Que te sepa llevarlo. Pero si esto lo llegan a traducir en castellano... Está bastante bien para empezar. Si las aventuras por lo que estoy viendo son de dos páginas. Son emplazamientos de aventura. Y... Principalmente por lo que veo. Las aventuras se acaban en la página... En la página 48. Y lo que serían las aventuras. Si no me equivoco. Ah, sí. Además aquí ya te dicen directamente que crees los personajes. Cómo introducirlos. Esto está muy bien. ¿Dónde es el roster? Esto debe ser la lista de aventuras. Sí. Exacto. Aquí tenemos una lista de las aventuras que podemos hacer. Y más o menos cómo repartirlas. Pues... La verdad es que esta es una caja que... Mola bastante. Mola bastante. Y no es especialmente cara. Principalmente porque todavía se puede... Acabo de salir. Así que supongo que todavía están en el precio máximo. Pero esto cuesta... Unas... 25 dólares. Así que... Para el material que lleva. Teniendo en cuenta de que es... Más barato que la guía que acabáis de ver. De Pathfinder. Yo creo que es una compra que está bastante bien. Evidentemente esto no es como las cajas de Pathfinder que te vienen con... Con su terreno de batalla y tal. Pero la verdad es que... Ahí parece que me estaba dejando los dados. La verdad es que para empezar... Como que de inicio... Esta... Re que te viene. Además que te viene para que representes y para empezar a hacer tus cositas. Si... Ya con esto ya puedes echar un vistazo y ver si te va a gustar... Si te va a gustar el género o no. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.